Seguimos en fútbol en Siloé, en la recocha de los con camisa y sin camisa, 4-3 va ganando el equipo sin camisas. Siloé, Siloé, Siloé y Siloé en el Facebook. Así se vega fútbol en la barra de Siloé, así se vega fútbol en la recocha de los con camisa y sin camisa. Hoy sábado 24 de agosto 24, Siloé, Siloé y Siloé en el Facebook. Al fondo, rechaza al equipo sin camisa. Hoy 24 de agosto 24, estamos en la recocha de los con camisa y sin camisa, van ganando los sin camisa, 4-3. Al marco, a ver solos, el arquero salva. Recupera al equipo con camisa. Al marco. Arquero, mano, falta, dice el arquero.